Uno de los secretos mejor guardados de la sierra de Albarracín es su acueducto romano. Una construcción que se remonta 2000 años atrás y que se extiende a lo largo de casi 25 kilómetros. Bueno chicos, pues hemos llegado al Barranco de los Burros, que es el cuarto tramo del acueducto romano. Para mí es el tramo más bonito, hay siete tramos visitables. Se tiene constancia de que se empezó a construir alrededor del 100 después de Cristo, del siglo I después de Cristo, pero no se tiene constancia exacta de cuándo se dejó de utilizar. Sí que se sabe que en Cella se dejó de utilizar en el siglo XII a raíz del descubrimiento de su fuente, pero se cree que por lo menos hasta el siglo XV fue utilizado, ya que durante la construcción del castillo de Santa Croche en Albarracín se tomó agua de ese acueducto. El principal objetivo de esta gran obra de ingeniería era abastecer de agua a un núcleo de población que existió en el emplazamiento actual de Cella. Cella de hecho en esa época no era un pueblo de gran entidad o de gran tamaño, simplemente era esa obsesión del imperio por tener agua de muchísima calidad en cualquier parte de su imperio. Para hacer el acueducto se excavaron 50.000 metros cúbicos de roca, el equivalente a 100.000 toneladas de peso. Toda una infraestructura en buen estado de conservación que ha permanecido en el olvido hasta hace 15 años. Me parece que hasta el 2005 o 2006, cuando esto de verdad se declara cómodo de interés y se hace una inversión, que es la que podemos ver ahora, que están más accesibles para todo el mundo. Pues aquí ya estamos llegando a un tramo en el que se ven muchas ventanas, que ahora accederemos porque todas ellas son accesibles. Como veis son ventanas, no son pozos de registro, como hemos visto en el de la cañada, por el material. Lo conozco porque veraneamos desde hace muchísimos años y somos de Calomarde, que es un pueblecito que está aquí al lado y lo conocemos. Y hoy es la segunda vez que estoy. Esta vez ha sido con una visita guiada hemos podido aprovechar las explicaciones del guía y hemos entendido mucho más que una primera vez. La historia me alucina mucho y es impresionante, increíble ver e imaginarte lo que debe haber tardado todo esto, toda la infraestructura de personas, de alimento, bueno, es muy, muy, muy impresionante. Una compleja obra que merece la pena recorrer y que es un aliciente más para visitar la Sierra de Albarracín.